Castaño, organiza las ideas, Jaguares en tres minutos, René. Bueno, presiona con Pablo Roja, presiona con Omar Duarte, mantiene cuatro en la mitad del campo, Padilla y Guevara por dentro, Dubán y De Alba un poco sobre el extremo, y de esa manera trata de presionar al equipo en Vigado Fútbol Club. Ataca por derecha el conjunto felino. Es Julián Guevara el número 25 que se anima bien, eludía la marca, vendrá al centro Julián Guevara en dos tiempos con toda experiencia. Para su compañero Brainer de Alba busca el espacio, área grande en 16'50, Guevara, muy cerca, Rosca por dentro de la pelota, sobre el bajante derecho que defiende Felipe Parra, oportunidad a través de la media distancia para Jaguares. En tres minutos esta ha sido muy importante, un pase desde el fondo, bien Guevara que parte del centro hacia la raya, ahí engancha, genera, mire, este doble enganche, luego se junta con Brainer de Alba, el pase nuevamente a Guevara, hace un amague, no llega Moreno y finalmente...